Hola, bienvenidos a esta especial práctica dedicada a nuestras madres, la cual va a ser una práctica muy jean, muy femenina, y si tienes la posibilidad, te invito a que traigas a tu mamá y practiques con ella. Mi nombre es Baruca Costa, los invito a que se coloquen sobre su tapete y vamos a comenzar esta bella práctica de hoy. Muy bien, vamos a comenzar recostados sobre nuestro tapete, con las plantas de los pies juntas y las rodillas abiertas hacia los lados. Coloca las manos sobre tu abdomen y respira profundo por tu nariz, inflando el abdomen y exhalamos todos por la boca. Dos veces más, inhala por nariz, exhala por la boca. Sigue respirando de ahora en adelante por tu nariz durante toda esta práctica y vamos a cerrar los ojos o aligera tu mirada en un punto fijo. Haz un escaneo de todo tu cuerpo con tu atención y observa cómo te sientes. Quiero que examines y percibas qué sensación, qué emoción aparece en ti cuando piensas en tu madre. Y sin importar la relación que tengas esté o no esté aquí con tu madre, dedicamos nuestra práctica a mejorar y fortalecer nuestra relación con ella. ya que perdonamos si alguna vez nos causaron algún mal porque comprendemos que era lo mejor que podían hacer en ese momento y las amamos tal cual son. junta tus palmas al centro del pecho o sobre tu entrecejo y dedicamos esta práctica a esa persona a nuestras queridas madres les agradecemos y las amamos y vamos a abrir nuestra práctica inhalando y exhalando por la boca una última vez inhala exhala muy bien poco a poco dobla tus rodillas llévalas hacia tu pecho sujétate detrás de tus rodillas y balanceate si tu cuerpo te lo permite hacia adelante y hacia atrás o simplemente como tu capacidad te permita vamos a quedar sentados sobre nuestro tapete muy bien mantén las plantas de tus pies juntas tus rodillas abiertas hacia los lados saca los glúteos hacia atrás y hacia afuera para que los disquiones estén bien en contacto con el piso estira tu espalda sujétate de tus tobillos o de tus plantas de los pies estira tu espalda y recuerda mantener una respiración constante y con un ligero sonido al exhalar a través de tu nariz presta atención a lo que estás haciendo durante estos minutos muy bien coloca las palmas detrás de tus caderas abre un poco el pecho y vas a voltear hacia arriba y hacia abajo con tu cuello con tu cabeza sin que tus hombros se muevan demasiado percibe cada ligera sensación sutil muy bien ahora detén la mirada al frente voltea a ver hacia la derecha hacia la derecha y hacia la izquierda ahora dibuja círculos hacia un lado y venga los movimientos no son tan difíciles eres capaz de hacerlo tengas experiencia o no practicando yoga sentido contrario muy bien palma derecha lo más lejos que alcances con tus yemas de los dedos sin que salga el glúteo izquierdo del piso y el brazo izquierdo hacia el techo la mirada también hacia el techo que no está caído tu cabeza respira y es más para que no te inclines hacia el frente y cierres tu pecho lleva tu palma que está arriba hacia tu nuca y el codo que se abra hacia atrás venga como si estuvieses posando sexy muy bien respira regresa con tu inhalación al centro y ahora palma izquierda camina 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 con tus dedos lejos y el brazo derecho arriba muy bien para que no se cierre el pecho de igual forma lleva tu palma derecha hacia tu nuca y abre el codo hacia arriba y hacia el techo abre el pecho respira regresa con tu inhalación al centro ahora vuelve a llevar tus palmas donde estaban antes abre el pecho y con tu exhalación trata de inclinarte hacia el frente y respira inhalando arriba exhala inclínate hacia adelante activa el abdomen bajo el perineo tus bandas respira como si estuvieses dándole como un una sensación de oleaje a tu columna vertebral muy bien y nos quedamos abajo inclinados cinco respiraciones con tus codos empuja tus piernas hacia abajo y con la fortaleza de tus piernas también empuja voluntariamente las rodillas se acerquen al piso lo más que puedas uno dos tres cuatro cinco regresa el último que sube es la coronilla muy bien y poco a poco lleva palmas al piso y vamos a colocarnos en cuatro puntos palmas debajo de hombros abiertos a lo ancho de tus hombros rodillas debajo de caderas abiertos a lo ancho de caderas un poco de coordinación inhala abre pecho dejando caer el ombligo y exhala al revés que se suma el ombligo como un gato orizado inhala una posición como de vaca exhala gato orizado continúa inhalando y exhalando para algunas culturas la india por ejemplo las vacas son sagradas y representan justo a nuestra madre esa energía femenina que está en todos nosotros sin importar nuestro sexo todos tenemos la parte emocional femenina lunar muy bien te vas a detener con una espalda neutra es decir que no haya mucho esfuerzo ni arqueando ni tan hacia el frente la cadera vas a mantener un poco de estabilidad fortalecer el centro de tu cuerpo pierna derecha atrás y arriba brazo izquierdo al frente bien mantén el abdomen fuerte una línea fuerte y si estás estable aquí le agregas este movimiento si no te quedas aquí siguiendo la respiración exhalando juntas codo y rodilla al centro del pecho arqueando un poco la espalda inhala abre exhala cierra inhala exhala recuerda si pierdes mucho la estabilidad y no te quieres frustrar quédate en lo que sí puedes hacer y trabaja más resistencia que fuerza que tanta resiliencia tienes tres más y baja palma baja rodilla pierna contraria pierna izquierda atrás brazo derecho al frente te quedas aquí si estás inestable o si estás muy estable juntas codo rodilla al centro del pecho arqueas espalda inhalas abres exhalas juntas sigue respirando por tu nariz tres más y baja muy bien dale un poco de movimiento libre a tus caderas a tus hombros desenvuélvete un poco cierra tus ojos si te da pena y ahora de nuevo pierna derecha atrás arriba brazo izquierdo al frente y vas a hacer círculos con la muñeca y círculos con el tobillo respira controla ombligo hacia la espalda abdomen fuerte sentido contrario de los círculos hazlo consciente un poquito de coordinación sigue conectada conectado a tu ancla que es tu respiración muy bien y baja pierna baja brazo y contrario eso círculos respira venga sentido contrario y baja palma rodilla al piso vas a colocar puntas de tus pies en el piso llevar la cadera hacia talones y vas a empezar a empujar con la fuerza de tus piernas para que la cadera se eleve hacia el techo palmas bien abiertas y baja talones hacia el piso lo más cerca que puedas si no llegan no pasa absolutamente nada voltea a ver tus pies para que tu cuello forme parte de una como la extensión de tu columna vertebral bien pierna derecha se va a elevar atrás y arriba sigue respirando y poco a poco lleva el pie entre tus palmas si te quedas corta o corto lleva el pie más al frente ayúdate bien baja tu rodilla izquierda al piso baja el empeine sube el tronco palma sobre tu muslo observa cómo están tus caderas si están como las mías lleva la cadera hacia el frente y regresa uno dos tres cuatro cinco y quédate al frente y abajo lo mejor que puedas si estás firme eleva tus brazos respira mira al frente un punto fijo equilibrio y si estás inestable aquí te quedas fortaleciendo esa estabilidad que llegue a ti si estás cómoda cómodo la coloca punta del pie trasero en el piso y vas a empezar a estirar la pierna y se va a levantar la rodilla del piso venga una postura de fortaleza de equilibrio de estabilidad respira dos tres respiraciones más tres presiona el piso cuatro piernas fuertes tu base cinco baja tus palmas al piso baja las rodillas si lo necesitas lleva la pierna atrás cuatro puntos y disfruta tu transición hacia perro mirando hacia abajo mirada hacia tus dedos de los pies talones hacia el piso caderas hacia el techo pierna izquierda ahora atrás y arriba muy bien y pie va entre palmas si te quedas corto te ayudas con la mano izquierda baja rodilla trasera baja empeine si te duele la rodilla coloca algo debajo de ella o dobla tu tapete y coloca la rodilla debajo que diga encima de esa parte muy bien sube respira muy bien y recuerda lo que hicimos del otro lado cadera hacia adelante y hacia atrás si ya descubriste que puedes sin colocar tus palmas sobre tu muslo arriba tres más dos uno quédate aquí si es suficiente para ti si no doblas para colocar puntas de los pies de la pierna trasera en el piso y estira la pierna estabilidad tal vez tu tronco se inclina hacia adelante tú colócalo vertical perpendicular al piso que tu rodilla delantera trata de que tape todos tus dedos del pie menos tu dedo gordo y ahí mantén cinco respiraciones largas venga tú puedes nosotros nosotros podemos ustedes pueden venga baja palmas al piso lento rodilla pie atrás cuatro puntos plancha respira y vamos a bajar al piso hazlo lento trata de que no se abran tus codos tanto hacia los lados que sea poco baja 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 lo primero que toque el piso que es el pecho y baja el piso bien hecho coloca codos debajo de tus hombros voltea a verlos debajo de los hombros eso y postura de la esfinge empeinas hacia el piso empujando y abre tu pecho barbilla apuntando hacia el piso no hacia el pecho no hacia el techo en esta ocasión aquí hacia el piso que tu espalda se alargue que tu pecho se abra que tus emociones florezcan muy bien te puedes quedar aquí si es suficiente o coloca bien palmas en el piso empuja el piso y separa codos del piso hombros lejos de oídos atrás y abajo respira aprieta ligeramente tus glúteos tus pies pueden estar separados a lo ancho del tapete máximo va muy bien y baja lentamente el pecho de nuevo al piso muy bien coloca palmas ahora debajo de tus hombros levanta pecho no coloques mucha fuerza con tus palmas simplemente están ahí de un apoyo ligero va la fuerza le está creando la espalda hombros hacia atrás vas a juntar pies lo más que puedas y vas a elevar del piso tus empeines apretando glúteos fuerza detrás de tus muslos y aquí te puedes quedar o como opción brazos atrás y arriba aquí te puedes quedar o brazos al frente y vamos a repetir esto tres veces cinco respiraciones trabajando esa fortaleza interna venga no te frustres uno quédate a donde te es posible dos si no se levantan los pies no pasa nada tampoco tres pero no te subestimes cuatro cinco abajo muy bien tres respiraciones de descanso disfruta este movimiento como si estuviera tu mamá ahí y si está ahí perfecto muy bien siéntela presente ahí está vuelve arriba venga la posición que tú quieras uno dos como superman tal vez tres cuatro cinco y baja tres respiraciones de descanso diviértete disfrútalo sonríe diviértete como un juego muy bien última vez vamos todos juntos arriba uno dos tres tres sonríe cuatro venga respira profundo cinco apretón y bajas bien hecho muy bien coloca palmas debajo de tus hombros nuevamente o si te es posible a un lado de tus costillas bajas empuja con tus palmas levanta el pecho empuja un poco más tal vez los brazos no se estiren por completo y está perfecto aquí nos quedamos abre pecho hombros hacia atrás en la posición cobra y apidaza abre el pecho respira disfruta un asajito en la espalda baja tres respiraciones más muy bien voltea a ver tus pies cambia su posición que las que las yemas de los dedos de los pies estén en el piso ajá por un lado por el otro lado empuja para levantar cadera llevar la cadera atrás hacia arriba respira y camina con tus palmas atrás atrás dola la rodilla si te es necesario para lograrlo muy bien y relaja tu cabeza mantén tus rodillas dobladas o empieza a estirar si tu flexibilidad te lo permite puedes abrazarte tus codos y relajar aún más y darle más peso a la cabeza que se estire la parte trasera de tus piernas de tus muslos muy bien muy bien dale un poco de movimiento de derecha a izquierda a tu tronco adelante y atrás en círculos libre como niños divirtiéndose con su mamá venga muy bien lleva brazos atrás entrelaza palmas detrás de tu espalda y estira tus brazos relaja la cabeza tres respiraciones profundas con la exhalación ombligo hacia la espalda uno dos tres suelta brazos regresa tus palmas por completo al piso camina con tus palmas al frente al frente al frente baja rodillas y te recuestas boca arriba justo como iniciamos bajas muy bien separa tus rodillas separa tus plantas de los pies a lo ancho de tus caderas o un poquito más a lo ancho de tus hombros no vas a dejar que las rodillas se junten pero tampoco que se abran buscando el equilibrio en tu postura así como en tu vida y arriba activa cadera y activa tus piernas tus glúteos respira abre el pecho palmas hacia el techo o entrelazadas detrás de espalda subiendo un más cadera abre tu pecho respira profundo tres respiraciones más levanta talones y baja vértebra por vértebra al piso lento 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 abre brazos en cruz deja caer las rodillas hacia la derecha hacia la izquierda una vez más derecha izquierda y una última vez derecha izquierda lleva las rodillas juntas hacia el pecho frente hacia las rodillas regálate un gran abrazo balanceate poco a poco sin colapsar de derecha a izquierda o dibujando pequeños círculos en esta posición fetal muy bien abre el cuerpo y exhala baja tus brazos a los costados de tu cuerpo tus pies abiertos a lo ancho del tapete y relaja tus piernas relaja tus brazos relaja tu mirada aligérala o cierra tus ojos por completo inhala profundo por nariz y vamos a exhalar por la boca dos veces más inhala suelta con la exhalación una última vez inhala exhala suelta y relaja tu cuerpo por completo y escucha como cualquier otra relación la relación con nuestras madres a veces puede ser difícil sin embargo una madre lo va a hacer por toda la vida y a pesar de que a veces no nos entendamos mientras exista esa intención de compasión de comprensión y de perdón habrá amor en esta relación y como te dije esté o no esté tu mamá contigo en este plano tal vez es una relación que trasciende eso así que siempre hay espacio para el perdón la comprensión y el amor quiero que te imagines a tu madre frente a ti y vamos a agradecerle por todo lo que ha hecho hizo y ahora por nosotros durante las próximas tres respiraciones quiero que pronuncies si te es posible o en tu mente la palabra gracias mamá y aunque estés con tu hija y tu hija esté presente ahí y aunque estés con tu hijo o hija y esté presente ahí tú también eres o fuiste hija y esta práctica dedícala a tu madre y esta práctica y esta visualización trabájala con tu madre gracias mamá gracias mamá gracias y ahora piensa tú en una palabra o algo que quieras decirle a tu madre algo personal y hazlo en tu mente durante las próximas tres respiraciones y poco a poco comienza a moverte colócate en una posición fetal hacia el costado que prefieras regálate un abrazo empuja el piso para incorporarte y colocarte sentada sentado sobre tu tapete y por último vamos a dedicar este mantra que no es nada más que un canto con intención a nuestra madre la voy a pronunciar una vez y posteriormente lo vamos a cantar hasta que termine ¿va? ¿vale? vamos a empezar OM TARATU TARETA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conta palmas al centro del pecho. Dibuja una sonrisa en tu rostro. Y vamos a cerrar nuestra práctica con una respiración profunda. La luz en mi interior reconoce la luz en tu interior, porque es la misma. Namaste. Si estás con tu madre o la tienes cerca o aún está con nosotros, regálale una llamada, un pensamiento positivo, ¿vale? Un abrazo si la tienes físicamente ahí. Y yo te agradezco mucho por haber compartido tu práctica, tu energía con todos nosotros, con todos los que practicamos, que somos hijos e hijas. Y agradecemos mucho a nuestras madres por permitirnos la vida y ofrecernos un techo, comida, educación durante los primeros años de nuestras vidas. Y agradecemos la relación que tenemos con ella, esté o no esté con nosotros. Yo personalmente te comparto que yo dedico y regalo este 10 de mayo, esta práctica, este Día de las Madres, a mi madre que murió ya hace algunos años. Y sin importar que ya no esté con nosotros, pues siempre está presente y agradezco lo que hizo en su vida, conmigo y con mi hermano. Muchas gracias por compartir. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y practiques con nosotros alguna otra práctica. Hay una comunidad en Facebook a la cual te puedes unir allá abajo. Y si te interesa un poco más la filosofía del yoga, te invito a que te unas. Allá abajo hay un botón al lado de suscribirse que dice unirse, en el cual platicamos sobre temas más filosóficos del yoga. Y si quieres indagar un poco más en tu práctica física, igual yo creo un mini workshop una vez al mes. Y también está la opción que te unas como superyogui, allá abajo. Que tengas un excelente día, tarde, noche, muchas gracias por practicar y disfruten este gran día. Hasta luego.